Desde muy pequeño siempre me ha gustado todo este mundo del automóvil y los coches de competición. En un futuro lo que me gustaría hacer es estudiar una ingeniería, poder diseñar las líneas, las formas del coche. En eso necesito conocimientos en aerodinámica. La importancia de la aerodinámica en un coche de carreras es vital. Lo que buscamos es siempre el mejor equilibrio entre el máximo apoyo y la menor resistencia al avance. Yo le diría a Alex que estudiara, que se preparara mucho, que hay futuro aquí. Y que puedes llegar a donde quieras con esfuerzo. Una experiencia como la de hoy, he podido estar dentro del boxe de un equipo durante la carrera, es algo que se ve por la tele pero nunca he esperado a poder vivir tan de cerca. Ha sido realmente algo muy excepcional. Mi sueño sería, a mí me gustaría mucho estar en un equipo de competición como los de hoy, por ejemplo, realmente es una experiencia que me ha gustado mucho.